Las patentes significan un alto ingreso para las administraciones departamentales. El hecho interesante es que el recurso es fijo en todo el país y la cantidad de autos es una sola. La guerra de patentes, aunque no esté explícitamente reconocida por los jerarcas, es una disputa entre señores feudales por un botín que es único y que está ahí. El ingreso por tributo avicular es uno de los ingresos más importantes sobre el que todos los municipios buscan de alguna manera establecer su control puesto que allí una buena parte de esos ingresos van a cubrir el presupuesto. Un ejemplo de esta disputa es el caso de Flores, donde el menor costo de la patente es una tentación para todo montevideano. Pero claro, sin un domicilio en aquel departamento sería imposible acceder a tal beneficio. Bueno, me dedico al empadronamiento de vehículos. Si yo no tengo una dirección en Flores, voy a su oficina y quiero empadronarlo allá. Tengo todos los requisitos que usted me exige, pero no tengo domicilio. ¿Usted qué realiza? Se envían todos los requisitos que pide la intendencia, salvo si usted no tiene domicilio. El domicilio queda en blanco y es llenado por la propia intendencia, con un domicilio al azar que ellos adjudican. ¿Y tengo que ir hasta Flores a buscar la patente, la matrícula? No, no, me la envían pronta y yo se la entrego. Para averiguar un poco más sobre este tema, vinimos directamente a hablar con Felipe Martín, el director de tránsito y transporte de la Intendencia Municipal de Montevideo. La opción de empadronamiento es en el lugar donde se reside o donde se tiene la principal actividad empresarial. Lo razonable es que todos aportemos a los gastos comunes de la ciudad en la que vivimos y en donde hacemos uso de sus servicios. Por lo tanto, lo que se ha buscado con la patente única, por un lado, es que cada uno tribute en el lugar en donde reside y hace uso de los pavimentos y por otro lado, de que se establezca un mismo criterio de establecimiento de valor de tributo. Martín, yo le voy a hacer escuchar una grabación que de alguna manera es el móvil de esta entrevista, ¿verdad? Tránsito. Dijeron que hablara con usted. Yo soy de acá, de Montevideo, tengo mi auto empadronado acá, bueno, pero no puedo más con los costos. Y me dijeron que, bueno, que había una posibilidad de empadronarlo allí en Flores. El tema es que yo no tengo ningún tipo de relación con Flores ni nada. También me dijeron que si yo proporcionaba la dirección como que vivía en un hotel, era posible hacer eso. Usted declara el domicilio, señor. Sí. Nosotros no le decimos si vive en un hotel o donde vive. Es su declaración. Ajá. O sea que si yo digo que vivo en, no sé... Claro, en el domicilio. Lo que la Intendencia de Flores no hace es empadronar con un domicilio en otro departamento, no lo podemos registrar. O sea que yo puedo agarrar, no sé, cualquier calle de Flores, un número de casa... Es un tema suyo porque usted lo declara acá. Nosotros nos animamos a averiguar si es cierto que vive o no. ¿A usted no me investiga si yo vivo ahí o no? No, no. La Intendencia no, no hace eso. Claro. Porque en ninguna Intendencia del país se hace eso. Ajá. ¿Entiende? Ajá. Usted declara el domicilio. Y bueno, esas son las cosas que justamente se verifican. O sea, es que el funcionario que le está contestando, le está estableciendo los requisitos que tendría para reempadronar en el departamento. Sin interesar la procedencia ni la residencia. Muchas veces hay que ser sincero en reconocer que si no se hacen acuerdos, el contribuyente aquí o en Saturno va a buscar el lugar que le convenga más. Más allá de los reconocimientos, esta guerra tiene sus resultados. La última gran pulseada de fin del año 2000, luego del Congreso de Intendentes, mostró la fuerza centralizadora de la capital. Montevideo, en un procedimiento de persecución, le sacó 11.000 vehículos caros de alta patente al departamento de Maldonado, afectando más de un 10% su presupuesto. Luego fue Canelones quien siguió la cinchada y le costó a Montevideo aproximadamente 3.000 vehículos. Es claro entonces que cada vez que un intendente hace su juego, obtiene su resultado. Nadie le quitó nada a nadie. En todo caso, lo que se hizo fue reintegrar lo que no debía haber estado nunca fuera del departamento. Venimos a la oficina de Flores, de la Intendencia Municipal de Flores, aquí en el edificio de Gaucho. Estamos bien sobre la hora. Hola, buenas tardes. Quería hacerte una consulta sobre el reempadronamiento, no sé si contigo, ¿dónde es? ¿Qué querías, repadronar allá? Sí, me gustaría repadronar en Flores. Pero nosotros no tenemos nada, ¿te puedo agarrar un teléfono? Para llamar directamente allá. Te veo toda la parte de atrás. Ahora, yo para reempadronar, ¿puedo hacer lo telefónico y hacer el reempadronamiento acá? No, para reempadronar tenés tiración. Quiero hacerte otra pregunta más. Yo en realidad no soy de Flores, soy de Montevideo. ¿Hay alguna posibilidad de reempadronar en Flores siendo de acá? ¿Cómo no? Sí. No hay problema. ¿Pero por eso, te tengo que dar la dirección de Montevideo o cómo te tengo que hacer? Yo utilizaba una dirección de allá, pero eso lo maneja toda la parte del tránsito allá, ¿viste? O sea, yo no tengo que darle una dirección de allá. Sí, sí. Te van a pedir una dirección de allá, pero ellos se encargan de... O sea, yo lo que no tengo es un domicilio para pasarle de Flores. Si no tenés problema, ellos te lo voy a solucionar allá. Está. Está, porque te digo por lo bajo, porque tengo un amigo que le agarró y dio la dirección de un hotel, o sea, sin tener ninguna residencia allá, ni siquiera un amigo, dio la dirección de un hotel y está. Y lo que no sé es cómo es el tema de la factura después, porque ya tengo miedo que le manden la factura a un hotel y después... Ah, no, no, por eso vinís vos, porque eso vinís vos cuando vayas a pagar patente, venís acá a la oficina de acá, usted. Y si tengo alguna multa, bueno, y si tengo alguna multa, tampoco. ¿Multa de qué decís vos? Si, por ejemplo, si me multan a Montevideo. No, no, Montevideo, si no están acá, no van a las multas de allá. Eso, y si me multan acá, por ejemplo, ¿dónde las pago? ¿Con chapas de flores? Sí. Si, a vos, la señora, también lo mismo, digo, nosotros no nos llegan las multas, por ejemplo, de Montevideo. Lo más importante es que no les lleguen al hotel, porque ahí me va a saltar todo el... No, 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 no te hagas problema, que las direcciones esas que dan son para una... Constancia. Sí, sí, claro. Chao. Chao, que pasaría.